Bueno, estamos con ustedes una vez más, siempre, ¿verdad?, llevando la información, siempre llevando lo nuevo. En esta ocasión estamos presentando, ¿verdad?, sobre los trabajos que se está llevando también, ¿verdad?, en el departamento de Uxulután, como es lo de las limpias de las canchas de fútbol, que eso lo está, digamos, impulsando, está viendo por el bienestar, digamos, del deporte, el diputado Ángel Obo. Podemos escuchar cómo las personas también dan su opinión a favor también de este proyecto, ¿verdad?, de este buen trabajo. Así que escuchemos. Con el trabajo que está haciendo el diputado Ángel Obo. No, pues para mí, pues, está muy bien para lo que está haciendo, porque ya, digamos, estando en la cancha de limpias, pues los jóvenes tienen una situación allí de poder distraerse en jugar, para no poder dedicarse al fútbol, a veces que contienen otras cosas que no es beneficio para lo que es el país, ¿verdad?, el presidente Ernesto Castro, ¿verdad?, cuando los dieron apertura en la asamblea legislativa, para que pudiéramos llegar, que como youtubers, como medios de comunicación, teníamos una responsabilidad, así como llevar, digamos, ayudas, digamos, cuando se pide una ayuda humanitaria, también para los funcionarios, como también se están llevando algún trabajo que ellos hagan, no como la oposición, que ellos solo se quejan, solo dicen esto, que lo hubieran hecho, que por qué no hacen esto, por qué no hacen otro. Ellos tuvieron 30 años y no hicieron nada. ¿Sabes? Tú que estás ahí viendo también las redes sociales, ves las noticias, ves cómo ellos tratan de hacer daño, digamos, vamos, de tratar de dañar. No van a hacer daño ya porque ahí está el presidente Ney Bukele poniendo, digamos, esa ley, poniendo ese rigor para que también ellos vayan también normalizándose ya, que vayan cayendo ya en este siglo, ¿verdad?, porque ellos se están dejando en lo antiguo. Quiero decirte, ¿verdad?, cómo ellos tratan de querer meterle lo mismo del pasado a las personas. Imagínate que venía diciendo este, que dice que las cuman, el otro, que el capirucho, que no sé qué, y está bueno, es un juego, ¿verdad?, pero no con eso van a llegarle mentiras a la gente, van a quererle llegar con esas mentiras, como antes que venían con esa tacita y queriendo repartir. Podemos ver cómo llegaban ellos. Pero es que esto es lo que te estoy informando, así que mantente bien informado, porque hasta aquí te dejo con este video para que lo sigas disfrutando y no te olvides de suscribirte y de darle like y compartir nuestro contenido para que podamos llegar a muchas más personas. Y que tengas siempre esa bondad de dar los like y compartir nuestros contenidos. Vemos el trabajo, ¿verdad?, que se está llevando, así que esperamos que, digamos, el presidente, como también los diputados, sigan trabajando en ese mismo alineamiento, porque estamos decididos a apoyarle. Vemos que es algo que está impulsando el diputado Ángel Lobo, decía, muy bueno para, digamos, el deporte, y también decía, no lo del deporte, sino que lo beneficiamos todos nosotros. Así que hasta aquí con esta pequeña información, así que no olvides de suscribirte y de darle like y compartir. ¿Ve que se preocupa el diputado por llevar, digamos, soluciones a las comunidades? Sí, por ejemplo, digamos, lo que me está viendo aquí, pues, está magnífico. Como lo del para repetir, pues, está muy bien para los jóvenes, para que se entregan ahí. Está muy bien lo que está haciendo, sí. Eh, vemos que la cancha se encontraba totalmente perdida. Sí, así es, sí. Y podemos ver, pues, ahorita ya tiene, ya tiene vida, pues, está viendo que ahí, pues, ya está recuperando vida ya. Bueno, en algunas áreas, pues, que ha podido ver los videos, pues, de ver, pues, la interés hacia el pueblo salvadoreño, va. De ver, la interés acá. En algunos videos que no ha visto, pues, que le ha dado a la gente en la entrada, va. Está muy bien para lo que él está viendo, va. ¿Alguna palabra que le quiera decir al diputado Ángel Lobo? Eh, no, pues, que, pues, de mi parte, pues, quiere mucho, pues, de esta comunidad, pues, pues, lo hacemos, va, agradecidos, va. Pues, va, el pico, lo que está haciendo, va. Y esperando, va, de que, eh, lo tome en cuenta, va, en la alfón, otra área, va, que tal vez él lo quiera echar la mano. Este, estamos, va, completamente agradecidos, va. Sí. Prácticamente no soy un jugador, va, pero como, como dejo, va, estamos en el, en el deber de poderle echar la mano en algunas áreas, va. De suscribirte y de darle like. Gracias. Gracias. Gracias.